Breves del espectáculo. Belinda publica, Christian Nodal es el hombre más increíble del mundo, está muy orgullosa de él. Hola, les comento que, mediante sus historias de Instagram, Belinda expresó lo orgullosa que se siente por el rotundo éxito profesional del cual goza su futuro esposo, el cantante de regional mexicano Christian Nodal. La estrella del pop compartió la fotografía de una imagen publicitaria en Beverly Hills, en Los Ángeles, California, en donde fue promocionado uno de los más recientes sencillos de Christian Nodal, el cual ha tenido gran éxito en plataformas de música a nivel internacional. ¡Qué orgullo siento! escribió la cantante y actriz. Botella tras botella es el más reciente hit viral del cantante nacido en Caborca, Sonora. Por su parte, Belinda no duda en demostrar lo orgullosa que se siente del talento y éxito de su amado, puesto que incluso ha asegurado que para ella Christian Nodal es el mejor cantante de regional mexicano. En una de las recientes fotografías de Christian Nodal, publicadas en su perfil de Instagram, la intérprete de amor a primera vista le dejó a su futuro esposo este mensaje en el que públicamente elogió lo valiente que es. Mi amor, te ves tan guapo, me encanta que te arriesgues a hacer cosas diferentes, que hagas lo que nadie se atreve a hacer. Son unas fotos increíbles porque está el hombre más increíble del mundo, escribió Belinda. Christian Nodal fue premiado en los Heart Radio Music Awards 2021 en las categorías Canción Álbum del Año Regional Mexicano por su tema Se Me Olvidó y en la categoría Álbum del Año Regional Mexicano por su álbum Ayayay. Además, el cantante de 22 años arrasó en las ventas de boletos de las fechas en las cuales se presentará en Monterrey como parte de Palco Tecate. En minutos se agotaron las entradas de las dos fechas originales, en las cuales Christian Nodal se presentará, por lo cual abrió tres fechas más. El cantante se presentará el 16, 17, 18, 19 y 20 de junio. Christian Nodal confirmó mediante sus historias de Instagram las fechas de su próxima gira musical Botella tras Botella Youth Tour con Yera MX como invitado especial. El tour comenzará el 14 de septiembre en Las Vegas y finalizará el 19 de diciembre en Phoenix. Belinda y Christian Nodal están disfrutando de las mieles del amor y del éxito y parece que desde que están juntos tienen aún más triunfos por celebrar. Y bien, ¿qué opinas de la gran admiración y orgullo que siente Belinda por su prometido Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Rodri Gamer, Andrés Méndez, Daniela Luna, Wild Adrian, MMSZ19, el AI Cruz16 Opinión Libre, el Mono Cool, Selly Flores, Hermes Vargas Rodríguez y de Kigiman. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.